¡Qué tiempo! ¡Pulo expulso! 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 ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Onta traviesa! ¡Qué manera de arrancar el viernes, señoras y señores! ¡Muy buenos días, mis socios! ¡Mis socias, muy buenos días! Hoy arrancando en el Club de la Mañana, Ambiente de Fiesta, Ruido School. ¡Buenos días, chicos! ¡Esa es la manera! Oiga, todos estamos con... A ver, nos falta el aire un poco, pero qué manera de empezar el viernes. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, mi gente de Quito! ¡Buenos días, mi gente del Club de la Mañana! Gracias por la invitación, súper contento, súper emocionado. Acabo de llegar de Perú. Pronto voy a lanzar mi nuevo proyecto, que lo acabo de programar con... Junto a Paloma Fiusa, DJ Peligro, que es el creador de... Soy Soltera y hago lo que quiera. Y junto a mi compañía, Pentafono Record, pues nos venimos con todo. Esta promoción se va a hacer en Costa Rica, Chile, Perú y Ecuador. Así que me siento súper contento por esto. ¡Qué bueno, mis queridas socias! Muy buenos días, por supuesto. Nosotros te deseamos muchísimo besito. ¡Flaquita, tu canción! ¡Sí! ¡Ponte travesa! ¡Ponte travesa! ¡Ponte travesa! ¡Ponte travesa! ¡Ponte travesa! ¡Ponte travesa! ¡Por eso se cae! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya vamos a pedir la caída de la plata! ¡Por estar de travesa! ¿Qué tal es la recepción en Perú con toda esa energía, con toda la música que entregas a la gente? ¿Cómo se sintió en Perú? Pues te digo una cosa, yo no me lo esperaba porque Combate Perú suena a mis canciones, yo no lo sabía. Y cuando llegué allá, eso fue la bomba. Entonces me siento contento por lo que está pasando ahora en mi carrera y voy a seguir representando a mi Ecuador. ¡Eso! ¡Sí, señor!